¿Qué tal amigos? El día de hoy te traigo los títulos más relevantes que estarán llegando a HBO Max durante el mes de septiembre del 2022. Así que, arranquemos. Y empezamos primeramente el 2 de septiembre con la película 4 días más. Deb se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida cuando tiene que ayudar a su hija Molly a pasar los días cruciales que siguen a su decisión de abandonar la drogadicción. Durante el tiempo que pasan juntas vuelven a conectar tras años de relación rota por los problemas de abusos de sustancias de Molly. Las heridas que se han hecho la una a la otra a lo largo de los años comienzan a curarse. Y este tiempo juntas les ofrece una nueva oportunidad para empezar a construir una relación basada en los buenos sentimientos que siempre han guardado la una para la otra. Y el estreno estelar de este próximo mes de septiembre se lo lleva Elvis. La película explora la vida y la música de Elvis Presley interpretado por Austin Butler. A través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker interpretado por Tom Hanks, su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker, que abarca más de 20 años. Desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes. En el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. 4 de septiembre Rick and Morty temporada 6 Serie de televisión comedia animada que narra las aventuras de un científico loco, Rick Sánchez. Que regresa después de 20 años para vivir con su hija y sus hijos Morty and Summer. La temporada 6 llega este 4 de septiembre. 9 de septiembre Reika Serie de televisión de 8 episodios, donde Reika Gama es una detective imperfecta pero brillante, que vive atormentada por su pasado. Con tan solo 12 años fue secuestrada por un granjero llamado Angus Spillman. Una experiencia traumática que con el tiempo le sirvió para saber entrar en las mentes de los criminales más peligrosos y calculadores. Años más tarde, ya como detective profesional, Reika vuelve a su pueblo natal y sigue los pasos de un asesino en serie que está temorizando la provincia cañaveral de Kawasulu Natal, en el extremo oeste de Sudáfrica. Temporada siniestra Mary recibe una misteriosa carta informándola que la tumba de su madre ha sido profanada. Para tratar de solucionar este repentino problema, Mary viaja con su pareja a la recóndita isla donde se encontraba su madre enterrada. Una vez llegando allí, el horror les aborda y los habitantes de aquel místico lugar se convierten en una auténtica pesadilla. 16 de septiembre, Los Spookies Los Spookies es una comedia en español ambientada en una extraña e imaginativa ciudad de México, que persigue a un grupo de amigos. Estos convierten su amor por el terror y el horror en un negocio muy peculiar. Renaldo, un joven noble obsesionado con la sangre derramada, es el líder de Los Spookies. Úrsula, una asistente dental obsesionada con los dientes, suministra dientes para los monstruos del grupo. La hermana de Úrsula Tati es el conejillo de indias del grupo. Andrés, el mejor amigo de Renaldo, es el heredero de un misterioso imperio de chocolate. Y por último, Tico, es el tío líder que ama su trabajo de aparca coches. Secret Origin of the Batwills Durante la Comic Con de San Diego fue presentado un adelanto de Batwills, la primer serie preescolar animada de Batman. Luchan contra el crimen e intentan limpiar las calles de Gotham City. Y no, no se trata de Batman y Robin, se tratan de los Batwills. 21 de Septiembre, Escape de Kabul Este documental se desarrolla durante 18 días monumentales en agosto del 2021. Desde la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, hasta la posterior evacuación de decenas de miles de ciudadanos afganos del aeropuerto de Kabul después de que los talibanes tomaran la ciudad. 22 de Septiembre The Hype Regresa para una segunda temporada con el presentador Speedy Moorman, compitiendo por un co-sign que cambiará su carrera y 150 mil dólares. Los prometedores visionarios de la moda urbana elevan sus diseños de vanguardia y su ajetreo empresarial para demostrar que su marca es el futuro de la moda y que merece la atención. 28 de Septiembre Hostage Explora la crisis de los rehenes de Irán de 1979 y sus contundentes consecuencias. La serie documental de cuatro partes revela imágenes de archivo nunca antes vistas y nuevas entrevistas reveladoras con los rehenes estadounidenses y los secuestradores iraníes por igual. Y por último, House of the Dragon La más reciente serie estelar de HBO tendrá una gran participación durante el mes de septiembre, ya que serán un total de cuatro episodios transmitidos durante este mes, y las fechas son las siguientes. El 4 de Septiembre se emitirá el tercer episodio, 11 de Septiembre el cuarto episodio, 18 de Septiembre el quinto, y 25 de Septiembre el sexto episodio. Amigos y eso fue todo por hoy, si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.